Hola, yo soy Damaris, bienvenidas y bienvenidos a otro video actualizado por Modas Duende donde van a poder encontrar muchas cosas de temporada, pero también mucha ropa deportiva sobre todo esto bien económico y no se les olvide que estamos fuera del número 45 sobre la calle Emiliano Zapata, entre la calle Santísima y Jesús María y vamos a iniciar con este recorrido Ahora sí nos van a enseñar, vamos a mostrar casi puras novedades, ¿verdad? Sí, ahora sí, nuevos, muy bien, que siempre hay nuevos Sí, 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 casi cada tercer día están llegando modelos nuevos Muy bien, y estos ya serían como unos pantalones sueltos y creo que ahorita por temporada se usan mucho Así es, es como son de tela delgadita, mira, vamos a bajar A ver, es que van a tener las alturas, este es Ming Long Este es de la marca Ming Long, este paquete trae 15 piezas Ah, ya, este es de 15 Pero son 30 modelos diferentes O sea, en este sí vienen bastantes estampados Este lo tenemos en 80 pesos la pieza, 65 por paquete Pero son 30 estampados diferentes, ahorita acaban de llegar nuevos colores Porque la vez pasada llegaron igual 30 modelos pero diferentes colores Ahorita son otros tonos Entonces esto es puro estampado, ¿no? Puro estampado, sí Muy bien Este es Unitalla Unitalla, tipo pañalero que será como máximo una 34 Oh, ya, ya, para envíos igual sigue siendo por paquete En envíos otra sí solamente, exactamente todo, solamente por paquete Sí, pero pueden pedir desde dos paquetes, uno, no sé Bueno, si quieren, si están dispuestos a pagar la paquetería, como siempre he dicho Sí, claro, mientras les convenga Ellos pueden pedir este, lo que ellos quieran Este veo ya es de la marca Hera Este sí viene de 10 piezas, viene liso Modelo muy bonito igual Igual trae su bolsa Este, mire, vamos a ver qué tanto estira Igual yo siento que máximo una 34 Para que quede, quede bonito Luzca Sí, una tiga 34 Y en la parte de abajo tiene así también su elástico, un poco de resorte Este viene en estos tonos Vienen siendo el khaki Coral Negra Este como color petróleo, más o menos Vino El gris ojo Buenos días Este azul claro Y el violeta Muy bien Y así vendrían los colores del paquete Algo que le decía es que estos se ven bien padres Estos que parecen como de mezclilla Estos sí, estos modelos se ven muy, muy buenos Es que combinan con todo Este viene en dos tallas Viene en SM L XL Ah, este sí viene El paquete viene de 12 piezas Algo que le iba a preguntar, perdón El de la marca Jera, ¿cuánto nos dijo? Ese Es cierto, no dijimos precios Este lo tengo en 90, 77 por paquete Ah, ya Este nos decía que viene por talla Este es de la marca Canje Este viene de 12 piezas el paquete Viene SM Y LXL Así viene Más o menos que tanto estira Este igual yo siento que este sí A una talla 36 Pero ya le quedaría con un poquito ajustado Justo Máximo una 36 Mira Aquí este te queda en 90, 75 Y algo bien importante No se hacen cambios No se hacen cambios Solamente en el momento de la compra Que revisas tu mercancía Únicamente al momento Al momento, sí Revisas tu mercancía Y que todo esté bien Y te lo cambiamos en el momento Ya después de una hora Dos horas Ya no Ya no tenemos cambio Porque como hay muchas cosas en la calle Luego lo compran en otro lado Y lo cambian aquí Y lo quieren traer aquí Pensé que era el mismo Pero no No, mira Porque este no te viene resorte abajo Ajá Pero este viene en dos tonos Ya no te va a hacer el otro tono Viene en este mezclilla clarito Y en oscuro Ah, es verdad Los dos tonos Así igual De la misma manera Este viene igual Nada más son dos tonos Ajá Este trae la La tirita aquí Para que se ajuste Igual trae bolsas Igual viene SM LXL LXL Muy bien Gracias Ya este es como un mayón, ¿no? Este ya es más mayón Pero como más de vestir Es igual Trae sus bolsitas Este lo tenemos en 60 por pieza Y 50 por paquete Este sí es un talla Y me imagino que el paquete ya viene diferente cuadricular Ajá Vienen todos Ah, es este de acá Sí Viene Ah, también trae como de flores, de grecas Sí, viene Viene bonito el paquete Ah, ese se ve bonito Así que recuerden que hacen envíos a toda la República Mexicana Y aquí desde una pieza les pueden vender Mira, este que es este modelo nuevo Que viene con el Photoshop de atrás Órale, ya trae aquí su moñito También trae el efecto que nos dice, ¿no? Para el realce Y este lo tengo en 70 a 57 por paquete Todo el mayón Miren estos colores Así como color pistache El violeta que ahorita como que está muy de moda El violeta Sí Negro Casi todo el año ha estado de moda Este como rojo ¿Fusion será? Ah, no, rojo Este Morado El gris Y lo que viene siendo el color de arena Ok Este viene El paquete viene de 12 piezas Clásico de clásicos El clásico que pusiste de moda ¿Verdad? En el canal Este El de burbuja con su efecto Photoshop Ah, pero ya cambia que aquí trae su resortito, ¿no? Que dice Love Mira, en ese tengo estos tonos Este azul Ah, ese se ve padre En este Este otro Bueno, aquí ya es como que comenté Ya es lo que hay, ¿no? Ya vienen así Pero vienen Me parece ser que en este paquete Vienen 10 modelos diferentes De Por colores Ajá Con sus efectos de tie-dye En el 50 por pieza 40 por paquete Y recuerden que 40 por paquete Pero no crean que en 40 pesos todo el paquete Porque esa es otra duda Sino 40 pesos cada pieza Por ejemplo, ese paquete trae 10 piezas Y aquí, bueno, ya a 40 por paquete A 40 pesos la pieza Lo multiplicamos por 10 Este paquete te viene saliendo en 400 pesos Ajá Muy bien Mira, este es otro de uno de los modelos Que tenemos ahorita El efecto muy bonitos Igual es de la marca Schur Aprovechen antes de que se acabe El colombiano Igual trae Ah, también El efecto Ese lo tenemos En 40 En 50 la pieza 37 por paquete Tienen todos estos tonos Y este es muy deportivo, ¿no? Ajá Este otro negro Ah, negro Ese Como verde Verde, azulito Azul Ah, dice que son todos Este viene en 5 colores, nada más El paquete viene en mediano o en grande Todo el paquete Ah, viene puras tallas medianas o grandes 10 piezas medianas o 10 piezas grandes Y recuerden seguirlos en su página de Facebook Porque ahí van subiendo todo lo nuevo, ¿no? Todo, todo lo vamos subiendo Ahorita estamos haciendo un grupo Y todavía no lo estamos alimentando el grupo Pero bueno, ahí Como muchas veces nos piden Que les mostremos los modelos Cómo vienen Ahí estamos haciendo los directos Mira, este modelo Lo tengo en 50 por pieza 35 por paquete Es modelo de talla Pero este Es de De ese como piel de durazno la tela Es lo que le ve Se ve suavecita Ay, sí estira Este estira bastante Yo creo que este es una 38-40 38-40 Sin problemas Pero obvio Es pegado Sí, sí, claro Este sí va a ser muy ajustado Que sí viene Igual de talla Y como nos dice Son colores neón Bueno, ahorita por el calor Todos estos colores Son los que siempre Año con año Siempre vienen de moda Y esto se siente fresca, ¿no? Claro, fresco, sí Este sí Este está bonito Este es el que está exhibido Ajá Además este otro modelo Que trae las líneas igual Este no trae efecto push-up Tiene la jareta Esta sí corre No nomás es de adorno Este viene así Con las dos franjas Del lado ¿Liso? Ahí está Miren, ya nos sacaron los colores Es el palo de rosa Sí El azul marino Gris ojos Este como rosita El que está puesto Que es khaki Este otro en vino Este en pistache Y los de color negro Vienen cuatro negros Así viene un paquete Este es un paquete Cuatro negros Y los demás de colores Y viene uno por color En total vienen doce piezas Vienen ocho colores Cuatro negros Este es de la marca de ABC Este es un clásico de año Que llega cada año Que igual trae la cinta de hielo Trae sus bolsitas Igual este viene En mi talla Este viene siendo Como hasta una talla Treinta y seis pegado Ajá Pero yo digo El maniquí está ya siete Vean cómo se le ve Ay, se le ve todavía holgado Para ser talla siete Ajá Vienen los tonos, mira Lo que viene siendo El palo de rosa Este es modelo nuevo Porque regularmente Este paquete también llega En negro y gris Nada más Gris claro y negro Y ahorita ahí llegó El paquete con colores Con colores Ajá El rosa El negro El gris claro Vienen dos Otro rosita El azul como mezclilla Dos negros Y un óxido Así viene todo un paquete Setenta pesas una pieza Cincuenta y cuatro por paquete Le queda en quinientos cuarenta El paquete con diez piezas Este es modelo nuevo Mira Sus bolsitas Y vienen amplias Porque bueno De por sí Dicen que yo tengo manos De mí ¿Qué más? Este viene ampliado Viene demasiado amplio Como una treinta y ocho Sí Toda la tela es así Como tipo panilla Pero no es Con Como con licra Tenemos así Que viene Como moteado En esos cuadritos Un poquito de cuadrado Ah en sí viene casi todo a cuadro Este está en ochenta Sesenta y tres por paquete Ochenta una pieza Y no puede faltar por temporada de calor Esto ya se los he enseñado en varios videos Tienen desde los vestidos Los jumper Fíjense Este de tie dye En sí nada más les vamos a dar un paneo en general Oh también está Este se ve bonito Pero este ya trae aquí abertura Fíjense En la pierna Ya hay en varios colores Azul Verde Este es color café Es el vino El azul Café Ah es café Verde militar El chedrón Mostaza Así viene Este es de la marca Gera Ah ese es Gera Este es de Min Long Este está en Cien ochenta y cinco por paquete Esos son los que Sí están más amplios Estiran Y son los básicos ¿No? Que se venden Sí Súper bien Este otro También ese Estira un poquito menos Este está en noventa ochenta por paquete Igual vienen Varios tonos Muy bonitos Frescos Esta tela es fresca Nada más que lo que sí Es que estos modelos Son largos Sí Todos los modelos Son largos Miren Este es de Gera Estos vienen así Los modelos Ah esta tela Sí ya cambia ¿No? Sí Es más fresca Como de manta Ah y esos ya vienen Como modelos Pero de flores Ajá Sí vienen Diferentes Este paquete Trae cinco Colores Nada más Este se ve bonito Mayenda Este Viene como Así de Le iba a decir De eso De gitana Que Viene diferente No viene El mismo largo abajo Trae más caída Acá Viene así como Enlancitos Este igual es de Gera Ah también de la marca Gera Ajá También vienen En cinco colores Nada más Esos Gera vienen nada más Cinco colores Cinco Cinco A lo mucho ocho colores Este ya es más corto Este es cortito Igual Este corto De enfrente Trae como Y ya larguito Atrás Viene abierto De la parte de atrás Ah guau Tienen así los colores Muy bonitos Frescos Desde negro Amarillo Así que anímense a venir Por si aún no compran aquí Recuerden que es una tienda confiable Ya les he grabado varios videos O fíjense O este Muy básico Ajá Este es completamente liso Este es el straple En negro Todos estos colores Es muy bonitos Ese nada más vendría en negro Y blanco No Vienen Ah no Diferentes colores Están hasta atrás Ajá Bueno aquí ya no Obvio ya no tenemos Este Casi todos los colores Porque Es lo que más Se peinan Y se llevan Ajá Pero aquí tenemos Estos cuatro colores Y estos todavía tienen paquetes Para envío Todo esto todavía hay para envío Este que lo tenemos de oferta ¿O qué es este? Oferta Se los mencioné por Facebook Ajá En 56 pesos por paquete 70 pesos una pieza Así bien Azul Nada más son Me parece que De estos nada más son Tres colores Tres o cuatro colores Colores oscuros Ajá Sí Todos así Pero esto lo que tienes Que viene muy Muy amplio Ah sí De la que estira Este también es este Todavía tenemos unos cuantos Oferta Es como tela de piel de durazno Estira bastante Viene abierto Largo Corto olímpico Vienen 12 colores diferentes En el paquete Este es otro modelo De lo que está muy de moda De la marca Schuss Viene con su efecto De aquí Para hacerlo más cortito Ajá O dejarlo largo Para dejarla como litra larga Trae el efecto de cucho Es de los de burbuja Ajá Este está en 60 pesos Por pieza Y 50 pesos por paquete El paquete viene de 10 Y como les comentaba hace rato Cada paquete viene En una sola talla O es mediano O es grande Cinco negros Que es el que más piden Uno por color Gris Oxford Verde milita Palo de rosa Azul marino Y el que está exhibido Y este es otro modelito nuevo Fíjense Está muy padre También tiene atrás ¿Verdad? Así es La costurita Este igual lo tengo En 70 54 por paquete Ajá Este igual Viene por talla Viene No Este sí viene En una sola talla Unitalla Ajá Es igual Como una talla 34 máximo Vienen igual Negro Negro El azul marino El vino Palo de rosa Y el gris Este es otro modelo nuevo Este también lo tenemos de oferta 50 pesos una pieza 37 por paquete Te baja mucho ¿No? Por paquete Y eso se trata Que cuando Que le ganen bien Toda la gente Que nos viene A comprar Que siguen modelos de calidad Porque como se los he dicho Es una marca De calidad Todavía por ciento Ese todavía les puedo arreglar Un poquito más El precio Baja más Ok Este sería totalmente negro Este es totalmente negro Pero se ve bonito Porque trae como los detalles Sí se ve los detalles Brillosos Este otro tono Negro con gris Gris Ajá Ese tono de rosa O neón también Creo que el neón resalta Mucho Se ve muy bonito Este Es que sí Que lo movieron Perdón Este como Con morado Así es más bajito Y este El que está exhibido El mostaza Y chequense Otro modelito nuevo Este nos dice Que se llama Pañalero O así lo conocen Sí Tipo pañalero De la marca De Daron También Este es el Este viene igual Talla M o L Este está en 60 la pieza 44 por paquete Este es de la marca Daron Así vienen Los colores Floreados Este sí viene Con diferentes Estampados Pensé que todo Iba a ser a rayas Pero no También hay flores Tienen 10 10 colores Diferentes El paquete Trae 10 piezas Pero los 10 Es uno de cada uno O miren Si quieren algo Todavía más Para este calor Lo tienen igual Pero en pescador Igual vienen Los mismos colores Igual el paquete Viene en M O en L Este es el mediano Igual Este le queda en 50 por pieza 40 por paquete Este ya es La marca Fuente de Amor La gente que Está pidiendo telas gruesas Este viene un poquito más grueso Igual con el moñito Vienen igual Varios Cuadrados Este lo tenemos En 90 pesos La pieza 75 por paquete Viene bonito Este viene en mi talla Ah ok Y también trae sus bolsitas De verdad Ese serán como Una talla 34 36 A lo mucho Este paquete Viene de 12 piezas Que vienen así Más o menos Ah cuadros Y todos esos Si vendrían en negro Pero cambia El diseño Si vienen diferentes cuadrados Casi todos vienen en negro Pero diferentes tipos De cuadros Estos modelos Se ven muy bonitos Como para la oficina No sé Con los tacones Les digo Más de vestir Son como Modelos más Como de vestir Es casi similar Nada más que si ya no trae La jaretita aquí Para hacer el moñito Si no les gusta Como lo de arriba También lo hay así liso Es igual Con bolsas Este Para la gente Que nos estaba pidiendo Ya telas afelparas Este ya viene afelparo Ah ok Ya es calientito Si porque hay gente Que nos está solicitando Bueno les sentimos Este modelo Así vienen los tonos Los puntitos También a cuadros Estos paquetes vienen De 12 piezas Y es al igual que el otro Viene por las tallas Que nos dicen Igual Igual Este Que será Este si siento Que es una 34 Porque como es más gruesa La tela Se tira un poquito menos Ah ya Y que está exhibido Es el único Como de color Casi que trae Si es el único Así que como Este y este Muchos nos están pidiendo Así como De bicicleta Biker Lo llaman Ah eso No me fue el nombre Este Este igual viene En M o en L Este viene con el efecto Push-up También Viene Viene gruesa la tela Este no se transparenta Viene así Negro Gris Viene Cuatro negros En el paquete Un Oxford Un vino Otro Gris Entonces Jasper Este es el Oxford El khaki Y el Marino Y el rey Ese Como les comento Talla M Viene en M O en L 60 pesos Una pieza 42 por paquete Igual viene con la bolsita Este ya viene liso Pipo pants La trae La jareta Así estira Ese si viene En unitalla Ah no Parece que viene El paquete Viene surtido En talla Ese lo tengo En 80 pesos Una pieza 62 por paquete Ahorita les vamos A mostrar los colores Entonces 80 pesos 80 pesos Una pieza 62 por paquete Les vamos a mostrar Un paquete De hecho Todo lo que estamos sacando Lo estamos sacando De paquete Todos los modelos Que les estamos mostrando Apenas Es lo que nos acaba De llegar Para no estarles Mostrando lo mismo Y este color violeta Como les comentaba Es un tono Que viene ahorita Muy de moda Este es otro color Beige Beige Negro Viene otro beige Vienen dos palos De rosa Igual Son dos negros Ese como color Marino Es como entre marino Y gris Y ese gris Y ese gris Modelo de burbuja Ese ya viene Completamente negro O sea Todo el paquete Es negro Ah Porque están buscando Puro negro Sí Porque luego Mucha gente busca Exclusivamente el negro El paquete viene En M O en L En 70 pesos Es una pieza Es 57 por paquete La tela La tela viene más gruesa Como les comentaba Es de la marca Shoes Miren Aquí ya lo estamos Estirando con la mano Ya si le estiras mucho Así se transparenta De preferencia Ropa interior Del mismo color Sí Y estos son unos modelos Este es de la marca Jera Pero De la marca Jera Por promoción Va a estar bien barato Vienen cinco Cinco modelos diferentes En el paquete Vienen dos de cada uno Viene la tela gruesa Es 60 pesos Una pieza O 55 por paquete El paquete Trae 10 piezas 550 por 10 piezas Y es el conjunto Obviamente El conjunto Sí Dos piezas Es que el paquete Viene de cinco piezas Ah ya Los vamos a sacar Para que lo vean Porque así nos aprecian bien Sí para que se vean Este traen Diferentes franjas En sí todos Vienen negro En negro Pero nada más Cambia el diseño De al lado De la franja Este ya cambia Viene ese Tipo olímpica Con transparencia Ah la blusa También cambia Porque esta Virenera Así de tirantitos Y esta la blusa Trae mallita Esto para la gente Que busca así Para personal Le queda bien El paquete Porque son cinco Diferentes Y diferentes Los estampados Uno para cada día De la semana De lunes a viernes Ya lo hicimos Ya hicimos Nuestros conjuntos Ahora Este también veo Que viene como en color Parece cremita O casi blanco Este viene como blanco Este la blusa Viene estampada Igual viene Corto olímpico Este no trae letras El mayón Nada más trae Las franjas Son Las franjas Así como Muy deportivos Este ya viene Con top Con cierre Ah este ya es top En lugar de blusa Igual no Mayón viene así Tiene pequeñas letritas Y el último El último Cinco modelos Diferentes Como les dijimos Entonces 55 por paquete Por cinco Dos cincuenta Dos setenta y cinco El paquete Dos setenta y cinco Entonces el paquete Viene económico Sí Ah esta blusita Viene así de tirantitos Y su paz El mayón Trae otro tono A diferente Al de la blusa Pero es el mismo Pero es el mismo Muy bien Gracias Otro modelito Una ojera De la marca Este otro modelo También lo tenemos En oferta Ahorita Es como tela De manta Más o menos Sí Se ve bonita La tela Ajá Está bonita Este lo tenemos En cincuenta y cinco Por paquete Sesenta pesos Por pieza Sesenta pesos Por pieza Entonces Y es que también Este ya de una talla ¿No? Sí Este viene en colores Azul marino Ajá Azul como mi tipo Mezclilla Yo trae dos negros El corán Este color Que está muy bonito El mostaza Este como entre Gris Y violeta Y ese color Y el verde Cincuenta y cinco Por paquete Quinientos cincuenta Le trae todos Estos colores Sesenta pesos La pieza Este es otro Modelo de show Tipo push-up Igual de burbuja Este es más Como short lycra Sí Este ya es más larguito A diferencia del otro ¿No? Tipo deportivo Ahí con su caretita Igual este Viene Ahorita todo lo que es Marcasio Te llega en mediano O en grande En paquete Vienen Ahora sí que Todo el paquete Es M O L Así viene el paquete Trae Seis negros Ah Hay bastantes negros Seis negros El verde militar El gris oso Palo de rosa El vino Así viene un paquete Este le sale En sesenta pesos La pieza Cincuenta pesos Por paquete Y fíjense Les llegaron Pijamas Pero algo que me dice Que esta es talla extra Talla extra Esta la tenemos En noventa o setenta y ocho Noventa o setenta y ocho Es de pantalón Manga corta Y una de las Lo bonito que trae esta Esta es de la marca Pero la tela viene gruesa Si quieres checar Ah si se siente gruesa Este ya es este Este es una pijama de calidad Esta es la que esta exhibida Este es como Elmo Tiene tres así Ah son tres de elmo Tres de elmo Así viene un paquete Este es completamente Así como Este que es como De un dinosaurio Si En color azul En azul En rosita El mismo dinosaurio En rosa Este es este Una jirafa Un azul cielo La misma jirafa En rosa Este es un Elefante ¿Qué es el paquete? El dinosaurio Es como color durazno Y un como ratoncito ¿Qué será? Un gato Un gato con un ratón Sí, verdad Así viene el paquete Muy bien Muy bonito Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez Con el que se ha puesto Así viene Un modelo de camisón Está muy padre Este es satinado Es el camisón de satín Sí La ventaja que este Que tiene Los que nos estaban pidiendo Y talla grande El extra Ah Es lo que decíamos Porque si se le ve grandecito Aquí al maniquí Pero es porque ya la talla es amplia Es extra grande Sí El otro Tenemos el unitalla Que fue el que les enseñé en un video Ajá Y este es el talla extra Viene muy bonito Se acaba de llegar Para este calor Y trae su cintita Aquí en la bata Perfecto ¿Y este en qué precio nos quedaría? Este lo tenemos en 93 por paquete En 110 por pieza 110 la pieza Bien económico Ajá O 93 el paquete Y aquí hay más colores Así vienen los colores Así viene un paquete Estos que estamos abriendo Como les comenté Son los paquetes Como los tenemos armados Como está Trae el rosa El violeta El rey Vino Coral Trae dos Este Ese color Que para mí Es un color muy elegante Ajá El otro Como palo de rosa Y trae dos negros Así viene el paquete Perfecto Este igual Esta es otra pijamita extra Igual Es de calidad Ajá La tela viene muy gruesa Es la marca Rosli Esa te queda en 70 56 por paquete 3, 10 piezas Esa es talla Talla grande De 8, 8, 8 Cresca La otra era de pantalón Y esta ya es de short Ajá Mira Sí Sí está súper grande También para los que Le empiezas a dormir cómodos Sí También para usar algo más Este Holgado Holgado Y descanse la La piel Ajá Así viene un paquete Trae Viene más ese color Vienen Cinco piezas de ese color Dos amarillas Y están muy bonitas ¿Eh? Oye las vamos a sacar Se vean bonitas Los cuatro de ratoncito Ese es este como Ah parece como las patitas De Mickey Mouse Ajá Una taza La de Elmo Ah El come galletas ¿No? Sí Ándale Come galletas Trae dos de come galletas Está bonita Y este de ratón Y como color coral Perfecto Ratón con zanahorias Piense por qué las zanahorias Gracias Este ya es otra pijama Este ya es este Unitalla Este es de la marca Bomi Este es Unitalla La tela viene más delgadita Mira Checa las telas Ajá Pero no deja de ser buena calidad Mira Sí yo tengo la mía Y súper fresca 70 por pieza 50 por paquete Sí viene un paquete Este De unicornio Esa se ve bonita Un gato Es como un oso También También es como un gato Un conejo No sé pero se ve bonito Sí Gato En otro tiempo Se vieron de moda Los conejos Ahora Como que son malos gatos Otro gato Otro gato Y un conejito No podía faltar Y la que está activida Esa Es de este modelo Este es este La misma calidad Es de la marca Bomi Esta la tengo A 80 la pieza 63 por paquete Esta es de pantalón Vanga corta Por pantalón Igual viene Viene amplia Para la gente Que nos pide Tallas grandes Esta Es una del paquete Esta viene dentro Del paquete El paquete viene así Este viene siendo Un paquete Así como Con las orejitas Del conejo Un mocito Otro oso Conejo Un oso Un osito Una muñequita Una muñeca En la moto Otro oso Me parece que es Será un conejo Conejo Este es un gato Aquí viene un paquete Están todos estos Estos modelos Este es de la marca Minho Este lo tenemos En 90 En 9075 Este trae bolsas Tienen las bolsas Viene el rojo Que hicimos El mostaza Tiene dos rojos Dos mostaza Dos reyes Dos gris Todos vienen combinados Con negro Este fuchsia Y este con jade Ah ok Así viene el paquete Dos de cada color Todo La blusa es un color Y el Y la franja Ajá Y la franja Y el mallón Viene de todo negro Ese viene bien colorido Este sería entonces Otro conjunto Pero ya de sudadera Este es otro conjunto De sudadera Igual trae bolsa Este lo tengo 9073 por paquete Es como Como torera De manga larga El gorro Y pantalón 9073 por paquete Trae 12 piezas 77 perdón 77 entonces por paquete Si Ya me estoy conveniendo Con el otro 9077 por paquete Es el rosa Dos vino Dos grises Es como Como Mube Trae Tres negros Tres negros Dos por color Y tres negros Ah si es cierto Porque este es ese ¿No? Sí Y el mostaza Y el mostaza Miren esta blusa De perritos Chihuahueños Está súper bonita Y se ve Que es amplia Fíjense Viene así suelta Esta la tengo De 60 Ah también por atrás Está estampada 54 por paquete 60 54 Por paquete Trae 10 piezas Es de la marca ABC Ahorita les vamos a mostrar Los colores Pero así ya viene Un estampado Muy bonito O sea el estampado Sería el mismo ¿No? Nada más cambia El color Exactamente El color de moda Hace el cielo Hace el cielo El coral Como palo de rosa Coral Negro Y otro color rosita Otro rosa Como más claro Muy bien Gracias En los amantes De los perritos Aquí encuentran La blusa ya Es otra blusa Un poquito ya Más amplia ¿No? Las dos vienen Amplias No es que esta Se ve un poco Más grande Por el diseño Ah si es cierto Por el diseño De las mangas Bien sueltecita ¿Es este tono? Si Ahorita nos dicen El precio Igual Ah igual 60 54 Por paquete No Eso se los está exhibiendo Eso ya viene en claro Ah esa blanca Se ve linda Así viene un paquete Trae más blancas Dos rosas Cuatro blancas Tres negras Y tres rosas Tenemos este otro modelo De la marca Chen Ese lo tengo El 70 53 Por paquete El paquete Viene de 12 piezas Me parece Y es el que tiene Grecas Bueno Tres grecas Ajá Tres brillitos Pero vienen diferentes O sea no todas Ah no todas Son del mismo diseño Vienen diferentes Vienen diferentes Estos tonos Azul Rojo Marino Marino Y negro Que no puede faltar Ah el negro si viene con grecas El negro si viene con grecas Y mira ahorita nos llegaron estos Este Das que viene surtido Jordan Vienen en tres tonos Negro Gris claro Oxford Todos tienen el mismo precio ¿No? Sí Bueno este está en 80.65 Por paquete Estos dos Ah ya Y este es 80.68 80.68 O el Tommy que nos decía Este es el Champions 80.65 Igual tres tonos Negro Oxford Gris claro Igual 80.65 Igual viene Negro Oxford Y gris claro Y ya de aquí ya vienen Otros que es el W De Ming Estos son los que siempre tienen ¿No? Que no pueden faltar Este es el básico Sí el básico Es unitalla Y unisex Bueno pues estas fueron un poquito De las novedades Muchísimas gracias Por haberme invitado nuevamente A su local Muchas gracias Muchas gracias Ya sabes que aquí Estamos con las puertas abiertas A ti A todos Nuestros clientes Muy contentos Que nos vengan a visitar Y más que nada Ver los modelos nuevos Que nos van a llegar Al día a día Nosotros nos encontramos En la calle Emiliano Zapata Número 45 Recuerden Entre Jesús María Y Santísimo Y no se les olvide De aquí Modas Duende Número 45 Así nos identifican Este es el logotipo Que tenemos Modas Duende 45 Emiliano Zapata Para que no se confundan No se confundan Y no les digan Aquí es cuando Busquen las playeras negras O el logotipo así De Modas Duende Si no busquen el Duende No sé dónde anda Pero Busquen al Duende Muchas gracias Los agradecemos mucho Que nos vengan a visitar Y muchas gracias Y cuando quieran Esta es tu casa También Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego María María Gracias por ver el video.